El equipo de prensa y comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Puerto Libertador, Garantía de Servicios Sociales, estuvo visitando los sectores que hoy reciben la pavimentación. Barrios como el 7 de Septiembre, Vendeagujas, entre otros, reciben hoy la pavimentación de sus calles. Quiero resaltar que esto es una de las tantas obras que mi esposo, Expedito Duque, tiene plasmado en su plan de gobierno, en su plan de desarrollo para el municipio de Puerto Libertador. Es un proyecto que busca pavimentar cerca de dos kilómetros de vías de nuestro municipio, de los barrios 7 de Septiembre, Palmira, Guadalupe y Vendeagujas. Antes ellos transitaban, sobre todo en los días lluviosos, por calles lodosas. Y hoy ellos se despiertan viendo cómo a través de la Secretaría de Infraestructura se les está mejorando su nivel de vida, arreglando sus calles. Es de gran impacto porque estas son unas calles, unas vías que realmente estaban intransitables. Ahora con esta obra vamos a conectar los barrios de grandes accesos a los barrios que no tenían comunicación con otros barrios. Principalmente esta calle, que es la calle donde se encuentra la institución Germán Gómez Peláez, que es uno de los grandes colegios que tiene el municipio de Puerto Libertador. Y esta vía está generando gran impacto porque nos vamos a ver beneficiados los barrios 7 de Septiembre, Ramón Rubio, El Porvenir, todos estos barrios que estaban de una u otra manera siendo desconectados de la principal, como es la calle que nos comunica al Camu Divino Niño. La inversión que se está haciendo en esta obra es cerca de 4.500 millones de pesos de una fuente de regalías directas. Es un proyecto que se estructuró desde el año pasado, se presentó a regalías, a revisiones y gracias a Dios fue aprobado hace alrededor de tres meses y hoy se está comenzando la ejecución de este proyecto. Era una vía en muy mal estado. En la época de lluvia, pues, tanto los estudiantes como el peatón y los vehículos que pasaban por este sector, pues, sufrían mucho, primero con el barro y en época de verano, pues, con el polvo. Primero que todo, me siento muy agradecida que haya pasado este pavimento por aquí en frente de mi casa. Es un hecho, esto es una necesidad. Aquí hay más de 2.500 niños, esto es una sola escolar. Me siento muy agradecida. No solo la comunidad que transita por ahí, sino también los habitantes de estos barrios y además las decenas de niños y jóvenes que asisten a la institución educativa Germán Gómez Peláez se verán beneficiadas y, sobre todo, se está generando empleo con la realización de estas obras. Para este trabajo, para esta obra, tiene una duración de alrededor de seis meses y a los que vamos a beneficiar principalmente es la mano obra no calificada de nuestro municipio. Es lo que siempre hemos querido en estas obras. Esta es la tercera por regalía que estamos ejecutando en el municipio de Puerto Libertador y queremos ir con la misma línea y es la de favorecer a las personas de nuestro municipio. Gracias a la gestión del alcalde de Expedito Duque, pues ya la vía o este sector se va a pavimentar. Creemos que es de mucho beneficio tanto para la comunidad educativa como para la comunidad en general de que estas calles tengan su pavimentación y sean adecuadas para el buen tránsito de la comunidad. El alcalde de Expedito Duque, Escuadrado, me siento muy agradecida realmente. Todos los habitantes de aquí, yo creo que de todo el barrio 7 de Septiembre y el Colegio Germán Gómez Peláez. Nuestra comunidad cuenta con un alcalde que desde antes de ser alcalde, pues, siempre lo miramos como esa persona preocupada por el bienestar y por el progreso de nuestra comunidad. Y gracias a Dios, la comunidad de Puerto Libertador le dio esa oportunidad a nuestro alcalde Expedito Duque, pues, y yo estoy seguro que el progreso de Puerto Libertador va a ser bastante, va a ser mucho. Le doy muchas gracias al alcalde y a nuestra gestora social.